Y lo siguiente va muy ligado a lo que acabamos de compartirle a la audiencia, como se dice popularmente para muestro un botón, docenas de familias inmigrantes las ven a nuestras espaldas, siguen pasando las noches bajo estas condiciones en el suelo de la terminal del Internacional del Aeropuerto Logan en Boston. Bueno y estamos hablando de personas de todas las edades que llegan al estado sin rumbo fijo y se ven obligadas pues a quedarse al interior del aeropuerto en precarias condiciones. Nuestra Carmen Martínez llegó hace pocos minutos hasta el aeropuerto. Carmen, ¿qué panorama te encontraste? Conectamos contigo en vivo. Saludos compañeros, buenas noches. Lo que estamos presenciando aquí, bueno es muy penoso pero también es el pan de cada día. Aquí quiero mostrarles, aquí hay decenas de migrantes tirados en el piso pero oigan estas son sus camas improvisadas huyéndoles a esas frías temperaturas que estamos experimentando. Esto viene ocurriendo desde hace meses y es que la mayoría son personas que los envían de otros estados, como han dicho ustedes, llegan aquí al aeropuerto Boston, Logan en Boston y quedan atrapados porque no tienen donde ir. Hemos conversado con algunos de ellos y estos son sus testimonios. Pues soy de Guatemala, ya tengo tiempo de estar aquí pero lamentablemente estaba en otro estado y en ese estado nos dijeron que vinieramos pues para acá a Boston, que aquí nos estaban ayudando con casa, con comida y todo. Entonces unos compañeros pues me ayudaron para venir acá y cuando vine aquí me di la sorpresa de que no nos estaban ayudando. Entonces nos tienen ya aquí transbordándonos de un lado para otro. Ahorita nos dormimos aquí en el aeropuerto, llevamos varios días. Y bueno, ella solamente tiene 10 días, pero para que tengan una idea, aquí hay personas que tienen meses viviendo en estas condiciones aquí bajo el aeropuerto Boston, Logan y varias organizaciones han intentado ayudar pero también están de manos atadas porque recordemos que los refugios que albergan a estos migrantes ya están a capacidad. Y bueno, por su lado, Masdod ha dicho que tienen conocimiento del caso, que han venido trayendo asistencia y suministros. Hace un momento vimos cómo distribuían toallas húmedas para el aseo, pero que no tienen donde reubicarlos y ese colapso en el sistema tampoco permite que el estado los ayude. Aquí, entre todos ellos, hay niños muy pequeños que probablemente no sepan lo que está pasando. Reportando en vivo desde el aeropuerto Boston, Logan, Carmen Martínez, Noticiero Telemundo, Nueva Inglaterra.